¿Qué es lo que se está estudiando? Estuvimos hablando con los concejales, estuvimos hablando con la dirección de tránsito también, vamos a probar ya que hay, si bien aparcan más autos desde la forma que está hoy, hay menos espacio para todo el tránsito que hoy hay con todo el tema de UPM y toda la aglomeración de autos que hay en todos lados. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Ustedes observan que hay peligro, digamos, a la hora de hacer esa maniobra para estacionar como está ahora? Exactamente, hay un poco de peligro. Nos han traído ejemplos los concejales también. Y vamos a probar, vamos a probar esa medida. Vamos a ver cómo armamos allí. Creo que le vamos a ganar, vamos a hablar con la gente de Conta para ganarle a la vereda de Conta un trecho hacia adentro para tener estacionamiento allí, para ambulancias y para urgencias. Si bien pueden entrar, hay una gran entrada allí, para no perjudicarlos a ello, a ver qué piensan. Y vamos a probar, vamos a probar paralelo a la vereda, a ver cómo andamos y damos más espacio a la calle. Más bien por el tema de la acumulación de autos que hay, que lo vemos todos los días y bueno, vamos a tratar de ver algunas medidas. Estuvimos conversando con el doctor Juan Mota y nos anunció que van a llegar vacunas AstraZeneca. Ya están aquí más de mil vacunas AstraZeneca. Nosotros vamos a hablar hoy con la directora, con la subdirectora, con la gente de la RAP, Bernachín, con Carlos Núñez del MSP. Y vamos a armar una logística para, y el municipio va a apoyar en todas las formas posibles para que esa logística sea buena o sea potenciada y que podamos vacunar la mayor gente posible sin agenda mayores de 60 años. Estuvimos anoche hablando con el doctor Mota, hoy hablamos con Carlos Núñez y nos vamos a reunir para coordinar eso. Estamos, salud pública, está con problemas de recursos humanos. Vamos a coordinar también con gente de batallón y artillería a ver las posibilidades de conseguir enfermeras o gente de salud para tratar de armar eso. Y utilizaríamos algunos centros de barrio, eso es prematuro decir, pero estamos en eso, trabajando para tratar de abarcar toda la ciudad. Bien, la idea es salir, digamos, no estar en un solo lugar, sino hacer una recorrida tal vez por barrio. Exactamente, para darle la oportunidad a la gente que no tenga que venir o que tenga que trasladarse, la gente mayor sobre todo. Y bueno, lograr esa inmunidad que necesita todo el país con la vacuna para poder salir de esto, si Dios quiere, de una vez. Muy bien, ¿alguna otra cosa que te informar? No, simplemente vamos a tratar la semana que viene, esta semana vamos, el intendente quedó de venir, vamos a tener una reunión con él. Y la semana que viene vamos a tratar, ya hablamos algo del presupuesto y la semana que viene vamos a hablar con, vamos a intensificar ese tema del presupuesto, el listado de propuestas con los concejales. Muy bien.